Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Escarto y nosotros somos Jobs El día de hoy traeremos un gameplay del PUBG Lite Bueno no, pues no nos alcanza para el PUBG de pagar Entonces jugamos el PUBG Lite Bueno, la idea es aquí mostrar como se juega PUBG Lite En un equipo de gama media O gama de entrada Realmente entre gama de entrada y gama media Bueno, la configuración aquí es un Intel Core i3-9100F Con una gráfica 2060 de la marca EVGA Tenemos 32 GB de RAM No puse por desgracia el contador de FPS Pero allí vamos a unos 280 FPS bastante estables Con los gráficos en Ultra y en Full HD Lastimosamente grabé a 30 fotogramas por segundo Así que tampoco es que se va a ver demasiado fluido Pero Pero ahí veremos la partida La verdad me sentí bastante mal con esta partida No sé cómo no acabaron conmigo No veía al jugador E hice tomando cuenta Venga Duré mucho tiempo buscándolo Hasta que sentí sus pasos y Yo creo que estaba jugando contra bots Porque La verdad fue No sé, fue bastante mal Aunque no aparecían bots Pero bueno Les quería traer este pequeño gameplay No No tenía pensado grabarlo Lo empecé a grabar ya cuando Iba por 6 muertes Este era mi séptima muerte Y lo empecé a grabar porque vi que quedaban muy pocos en la partida Así que Pero Deseen cuenta que Realmente Estaba muy malo O sea Estaba prácticamente campeando No No pretendía siquiera Jugar en serio Solamente estaba probando Las configuraciones Y todo Como iba Y venga Que ya estábamos muy solos Y Vean Ahí quedábamos Tres con vida Bueno Literalmente Me sentí tan malo Que O sea En ese momento Cualquiera me podía haber matado Cualquiera me podía haber pegado un tiro Pero no Había gente más manca que yo ese día Venga Bueno Y lo cierto es que No sé Me sentía Un poco distraído Bueno Este momento es bastante Sublime Ahí dentro de poco Empezaré a escuchar las pisadas Me quedé un buen tiempo Escondido ahí Tenía Venga Que hay que decirlo Tenía miedo Miedo Es miedo Habíamos tres con vida No sabía qué hacer Me escondí Y como se podrán dar cuenta Me tomé muchas bebidas energizantes Para recuperarme pronto En caso de una balacera Ahí el campito azul Se había cerrado Venga Y estoy escuchando unos pasos Ahí escucho los pasos Me preparo con el arma Nada 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 Que se acerca Joder Venga Que quedamos dos con vida Ya escuchaba esos pasos Ya escuchaba Ya escuchaba Pero nada No salía No salía Bueno Hasta que me animo un poco Y asomo más Pues la verdad No me ibas quedando Esperando Alguien tenía que morir Era él o yo Venga Que no se note el miedo Yo sé que van a salir Con sus comentarios Tenía mucho miedo Venga Ahí tomando Más bebidas energizantes Ahí apareció Y venga Toma lo tuyo Aquel que ha ganado Soy yo No morí en el intento Chavales A que es bueno Así que sí Bueno Yo sé que van a salir Con sus comentarios Ahí negativos Con su mala vibra Pero igual le he ganado Ganar es ganar Lo dijo Toretto Y así que van a salir Tienes ganar Y así que van a salir Y así que van a salir